Hola que tal amigos, les habla Víctor Hugo Ruy de Grupo Saz y quiero invitarlos este 9 de enero del 2016 Vengan a disfrutar la música de Grupo Saz después de una larga ausencia en la ciudad de Huimama, Florida En el Club 674, Estados Unidos de Grupo Saz y el grupazo Pegaso del Pollo Esteban No se lo pueden perder amigos, después de una larga ausencia de Grupo Saz y Grupo Pegaso Ahí nos vemos